Otro año Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo el regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en donde estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho y digo Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés Espero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video